¿Qué es el decreto expropiatorio? La ciudad de América Latina, una ciudad con más de 120 millones de habitantes, los que conocen de cuestiones inmobiliarias saben que el metro ahí cuesta alrededor de 3.500 pesos, 4, 5, 6 mil pesos o más, pero Vicente Fox ofrecía 7 pesos por metro cuadrado. Y ahí vimos los machetes, herramientas de trabajo de nuestros hermanos indígenas del lago de Tescojo, que los llevaron como símbolo de su condición de campesinos, y haciéndolos sonar en el piso como que lo estaban afilando de manera retadora, manifestaron su inconformidad ante ese despojo. Música Decía Vicente Fox que esas tierras eran desérticas, eran salitrosas, no tenían agua, y ahí no se podía cultivar ni madres, así lo digo textualmente. Me tomé la libertad de ir a conocer esas parcelas, ¿saben lo que vi? Unas tierras de primera, agua en abundancia. ¿Cómo no va a haber agua si es el vaso del lago de Tescojojo? Oiga, ahí en San Salvador Atenco, miré, veintitantos pozos que sacan unos chorrotes de agua cristalina limpiecita que se puede tomar, donde se siembra maíz, alfalfa, cebada, trigo, chiles, calabacitas, flores, en fin, productos que son el sustento de más de cien mil personas que viven en la zona. Música Traigo mi caballo, traigo mi tractor, no soy delincuente, soy trabajador, no soy un ladrón, no soy un arsesino, trabajo con la tierra, soy un campesino, con este machete, muy bien afilado, no le tengo miedo a policía ni a soldado, acércate tantito. Granadero, gente, ven a probar el filo de mi machete, mira, mira que lo traigo, muy bien afilado, a la ciudad de México he llegado. Decía Vicente Fox, amigochas y amigochos, chiquillas y chiquillos, quiero felicitar a los campesinos y campesinas de San Salvador Atenco, ya que se sacaron la lotería. Es verdad que hoy, 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 los vamos a dejar sin tierras donde sembrar, pero vamos a pagarles el metro cuadrado a un precio maravilloso. Allá miré una gran multitud de campesinos haciendo sonar su machete frente a Palacio Nacional, allá en el Congreso, allá en Los Pinos, allí donde está el presidente, que le respondieron a este sinvergüenza de la siguiente manera. Vicente Fox, Quesada, tú y tu expropiación, tu indemnización vaya mucho a la chingada, esos siete pesos son puro disimulo. Haz los rollitos y métetelos en la bolsa, no te doy mi tierra, ni por plata ni oro, porque es mi parcela, mi único tesoro, con este machete, muy bien afilado, a la ciudad de México he llegado. En lo más álgido de la lucha, defendiendo el patrimonio de los suyos, de sus descendientes, de sus hijos, de sus nietos, y también con el gran apoyo internacional que se suscitó. Desesperado el gobierno, pero también desesperado el consejero espiritual y financiero de la pareja presidencial, o sea, de Marta Zagún y Vicente Fox, que fue el obispo Onésimo Cepeda de Ecatepec. Ojalá investiguen la clase de cucaracha que es ese obispo asqueroso de Ecatepec. Él era su consejero. Se comenta que él fue el de la idea de ese megaproyecto del aeropuerto internacional que se quería hacer ahí en San Salvador Atenco, que incluiría no solo el aeropuerto, incluiría hoteles de lujo, incluiría megatiendas, incluiría bancos, incluiría club de golf, y toda una serie de negocios que iban a dejar mucho dinero, pero obviamente no a los dueños de la tierra, sino a los grandes extranjeros, empresarios, funcionarios de gobierno, a los hijastros del presidente, al obispo Onésimo Cepeda, que antes de ser obispo él pues era corredor de bolsas, especulador, agiotista. Se cuenta que es el obispo más rico del mundo, una fortuna que asciende a varios miles de millones, y que cada día se incrementa merced a varios robos, despojos, fraudes, como el que le hizo a la señora Olga Azcárraga, tía de los dueños de Televisa, era su consejero espiritual, la pobre señora estaba ya muriéndose, casi agonizando, y él la visitaba casi todos los días, según esto a darle consuelo espiritual, pero en cada visita, Ibi se robaba uno, dos, tres, cinco, o más cuadros que tenía la señora ahí en su colección, tenía Picassos, Rembrandt, tenía Goyas, tenía pinturas de Siqueiros, en fin, de Cuevas y otros, los cuadros de esa colección, su valor asciende a más de 200 millones de dólares, y este señor se robó toda la colección. Cuando la señora muere, no conforme con todo lo que le robó a esa pobre, bueno, ni tan pobre, no, archimillonaria, cuando esta señora muere, se presenta el obispo ante los descendientes, y les dice que va a cobrar un pagaré por 130 millones de dólares que le había prestado a doña Olga Azcárraga, y los familiares le responden, pero cuando mi tía le pidió ese dinero, mi tía no necesitaba pedirle a nadie, ella tenía todo el dinero que quisiera, y si necesitaba, pues nosotros podíamos darle, no, pues ella, yo le presté 130 millones. Presenta un recibo, con la firma auténtica de la señora, al parecer, por ahí la ha de ver engañado, ofreciéndole una indulgencia plenaria, con el perdón de todos sus pecados sabidos y por haber, pero que debía solicitárselo por escrito, y le ha de ver dicho, pues nomás firmame aquí, hija mía, yo me encargo de lo demás. La pobre señora firma, guardó ese documento en blanco, y llegado el momento, lo convierte en un pagaré por 130 millones de dólares. Le preguntaban, se hizo un juicio, porque sus parientes sospecharon que era un fraude, y le dijeron, en las preguntas que le hacen, señores, señores, ¿tiene usted recibo de traslado de valores? Porque debe haber contratado una empresa de traslado de valores, para, pues para traer aquí los 130 millones de dólares. Y responde el obispo, es que no contraté ninguna empresa de traslado de valores, yo trasladé los 130 millones de dólares en mi coche. Bueno, luego le dicen, a ver el documento, un grafólogo experto, analiza el documento, y ven que la firma, tenía señas de haber, de haber sido puesta en el papel, años atrás, pero era la firma auténtica, la letra que convertía la hoja en pagaré, se notaba que había sido puesta recientemente, incluso la tinta todavía olía. Un fraude, muy descarado, que pretendía hacer ese asqueroso obispo, Onésimo, se vea la hoja, la que lo grabe, por este fraude, fue demandado, ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, se le giró una orden de aprehensión, los periodistas, perdón, le preguntaron al obispo, oiga Monseñor, no tiene miedo que lo metan a la cárcel, por tantas cochinadas que hace, el obispo riéndose, y haciendo una seña obscena, les contesta, me la van a pelar, ya hablé con Calderón, Calderón era el presidente, de la República en esos días, a los dos o tres días, el hombre este, ya estaba amparado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde hay magistrados, que cobran alrededor de 600 mil pesos mensuales, 600 mil pesos mensuales, cobran estos señores, además de que no pagan coche, no pagan chofer, no pagan gasolina, no pagan llamadas de celular, no pagan servidumbre, no pagan guaruras, pero estos señores, a cambio de ese salario de emperadores, de salarios de jeques petroleros, de Medio Oriente, pues usted cree que van a, van a poner en riesgo, esos privilegios, pues claro que no, lo ampararon de inmediato, y este señor, no puede ser encarcelado, ese asqueroso obispo de Catepec, con ese moce peda, pues este obispo, le aconsejaba al presidente, hijo mío, le decía a Vicente Fox, para que este proyecto, se pueda hacer, es menester, que ahí coja, una poquita de sangre, a lo mejor hay que matar, a doscientos, cuatrocientos, quinientos, mil, o más prójimos, para que, los demás se asusten, y entreguen el terreno, fíjese que, nuestro pueblo, está muy tonto, decimos está muy pendejo allá, porque, cuando ese asqueroso obispo, oficiaba sus misas, en esos días, esa catedral, se llenaba, terminaba de oficiar su misa, se amontonaba la gente, ahí a su alrededor, tropezándose unos con otros, para que, pues para besarle la mano, en lugar de escupirle la cara, abofetearlo, o mentarle la madre, traigo mi caballo, traigo mi tractor, no soy delincuente, soy trabajador, no soy un ladrón, no soy un asesino, trabajo la tierra, soy un campesino, con este machete, muy bien afilado, a la ciudad, de México he llegado, gracias a esa heroica lucha, en defensa de la tierra, en defensa del patrimonio, de las casas, del futuro, de sus hijos, de sus nietos, de su descendencia, gracias a esa heroica resistencia, hubo muertes, hubo gente vejada, torturados, mujeres violadas, ahí violaron, a mujeres de varios países, que fueron a solidarizarse, con ese pueblo, a mi amigo Ignacio del Valle, líder del Frente de Pueblos, en defensa de la tierra, lo sentenciaron, a más de 160 años, de cárcel, tan solo, por defender sus derechos, y los de los demás, costó mucha sangre, pero esas tierras, siguen en manos, de quien deben estar, sus legítimos dueños, y en esas manos, deben quedar, por los siglos, de los siglos, hasta el fin de los tiempos, el obispo, bien encabronado, cuando el presidente, se vio obligado, a cancelar ese decreto, gritó a los cuatro vientos, lo escucharon, los periodistas, y así salió, en Televisa, y en Televias Teca, no importa, la gente, que haya tenido que morir, 200, 500, mil o más, pero ese maravilloso, proyecto, que tanto progreso, iba a traer, no debió, haberse cancelado, esos enemigos, del progreso, esos enemigos, de la patria, que no quieren, que México crezca, bueno, se les escuchó, es increíble, lo que, he tenido que ver, en mi tierra, pero vuelvo a repetir, esas tierras, están en manos de sus dueños, en esas manos, deben quedar, yo ya me despido, me voy a retirar, porque mi machete, tengo que afilar, afilando el machete, por el pavimento, marchando, vengo, de San Salvador, a Tengo, vengo, dispuesto a todo, por defender, mi tierra, con mi machete, bien afilado, vengo, me dio mucho coraje, cuando me enteré, que la fábrica de armas, Pietro Vereta, es propiedad, nada menos, que del Vaticano, me dio mucho coraje, enterarme, que tienen inversiones, en fabricación de armas, incluso químicas, incluso nucleares, me dio mucho coraje, que son agiotistas, nos han llenado, de agiotistas, allá en México, muchas casas de préstamo, donde despojan, a la gente de sus casas, de sus propiedades, prestándole, algo que saben, que no van a poder pagar, y se quedan con todo, bueno, es muy triste, lo que pasa en mi país, a pesar de ser así, la iglesia, en mi país, no ha podido evitar, que de sus filas, surjan hombres buenos, mujeres buenas, una vez, estaba yo cantando, ahí, frente a la catedral, había tres monjitas, me llaman, y me dicen, Andrés, toma mira, danos ese disco, que estás tocando, pero rápido, antes que nos vean allá, señalando hacia la catedral, y bueno, vamos a cantar algo, que esta es una parodia, los buglares, en la antigüedad, usaban mucho, melodía de canciones populares, muy conocidas, les cambiaban la letra, en México, cuando se hace eso, se dice, hacer una parodia, la parodia, se debe parecer, a la canción original, debe dar un mensaje, debe tener una denuncia, y debe hacer reír, si no hace reír, si no da un mensaje, si no es una denuncia, la parodia no sirvió, y esto habla, de un gravísimo problema, un azote, gravísimo, que tenemos en México, los curas, violadores de niños, protegidos, desde las más altas, esferas gubernamentales, e incluso, eclesiales, en todos los diarios, no podía faltar, un curí típico, que les voy a platicar, a miles de niños, ha perjudicado, los ha trastornado, los ha pasado a chingar, miles de esos niños, ya empiezan a hablar, de lo que les hizo, el cura violador, pero el pinche papa, es un encubridor, se mira en los diarios, y en el televisor, ya llegó, ya llegó, ya llegó el cura violador, llegó, llegó el cura violador, ya llegó el cura violador, el arzobispo, es su encubridor, ya llegó el cura violador, niños jefeos, le gustan más, ya llegó el cura violador, es un mantenido, es un mal amigo, a los niños lleva, por el mal camino, ese violador, no tiene corazón, y es degenerado, pero diamontón, cuiden a sus niños, así les digo, donde quiera que ando, por todo mi país, cuiden a sus niños, que los cura violadores, andan sueltos, niño, cuando veas un cura violador, no permitas que se acerque ese señor, porque ese curita, es un degenerado, es un pervertido, y es un abusador, ya salió en los diarios, y el televisor, libros y revistas, y en el andador, judía y el buclar, también lo han denunciado, en la mera puerta, de la catedral, ya llegó, ya llegó, ya llegó, el cura violador, llegó, llegó el cura violador, ya llegó, el cura violador, el pinche papa, su encubridor, ya llegó, el cura violador, niños y efemos, le gustan más, ya llegó, el cura violador, señores, eh, hace poco, el papa Francisco, dijo, cero tolerancia, contra los cura violadores, y sus encubridores, cero tolerancia, quienes son los encubridores, Onésimo Cepeda, ahí en México, Juan Saldobalíñegues, arzobispo de Guadalajara, Norberto Rivera Carrera, arzobispo, primado de México, no he visto, que se los lleven a la cárcel, no he visto, que los expulsen, de la iglesia, y no he visto, que se detenga, a esa bola, de sacerdotes, violadores de niños, que están escondidos, el primo de Norberto Rivera, el sacerdote, Nicolás Aguilar Rivera, cuentan, que lo tiene escondido, en una de sus mansiones, allá, en la colonia, más exclusiva, de México, este, su primo, Norberto Rivera, alzobispo de México, que cosa tan triste, sobre todo, darnos cuenta, que, a las víctimas, en lugar de hacerles justicia, se burlan de ellos, cuando llegó el Papa, Benedicto XVI, a México, se negó a recibir, a las víctimas, de violación, por parte de sacerdotes, y como me decepcionó, ver, a uno de los candidatos, de izquierda, ya que, pues, yo considero, el menos peor, López Obrador, hincándose, ante ese asqueroso, Benedicto XVI, niño, cuando veas, un cura violador, no permitas, que se acerque ese señor, porque ese curite, es un degenerado, es un pervertido, y es un abusador, ya salió en los diarios, y el televisor, libros y revistas, y en el andador, Julia y el buglar, también lo han denunciado, en la mera puerta, de la catedral, ya llegó, ya llegó, ya llegó, el cura violador, llegó, llegó, el cura violador, ya llegó, el cura violador, el alzobispo, es su encubridor, ya llegó, el cura violador, niños y efebos, le gustan más, ya llegó, el cura violador, es un mantenido, es un mal amigo, a los niños lleva, por el mal camino, ese violador, no tiene corazón, y es degenerado, pero de amontón, gracias, bueno, esta es una canción, que yo la canto mucho, en la puerta de los palacios, allá en Chiapas, allá en Guerrero, en el bicheto federal, en Jalisco, donde quiera que me pago, procuro cantarla, dice así, buenos días señores, somos agraristas, chinguen a su madre, los latifundistas, por todo el país, venimos cantando, y a los vendepatrias, la madre mentando, vamos a bailar, vamos a bailar, el mono de alambre, y los diputados, y los senadores, chinguen a su madre, bueno, y fíjese oiga, a lo largo, de recorrer, todo el país, cantando esta canción, la garré un poquito, antes y yo, tan chapada, bueno, el frío, nos ha bajado, un poco de la garrada, a lo largo, de estar cantando, por todo el país, desde hace más de 40 años, muchas compañías, disqueras, pues hay un amigo mío, que trabajaba, con una compañía disquera, me dijo, oye Andrés, ¿sabes lo que dijeron, allá los socios? Esa melodía, que trae ese pendejo, está muy pegajosa, si la grabamos, le vamos a sacar, muchos millones, si, dice el otro, pero nos andan partiendo la madre, y le buscaron, como, le buscaron, como grabarla, le cambiaron letra, le cambiaron ritmo, le cambiaron un poco la melodía, y ya lo grabaron, varios grupos, y la convirtieron, en una canción, para apendejar, para borrachos, yo como la canto, no es para borrachos, es para, dar mensajes, para abrir los ojos, y dice así, ya ven que siempre que allá, en el Congreso de la Unión, aprueban esos, esas iniciativas, que nos dejan sin patria, el FOBAPROA, el incremento del IVA, el 16%, las privatizaciones, la reforma energética, siempre que se aprueban, esas cosas, que tanto daño nos hacen, la gente va muy encabronada, al Congreso de la Unión, allá a los pinos, al Palacio Nacional, donde gritan, sabiendo, quienes son los sinvergüenzas, que aprueban eso, gritan algo, que dice así, chinguen a su madre, todos los triistas, chinguen a su madre, también los panistas, por haber dejado, el país en ruinas, que chinguen a su madre, el pelón Salinas, vamos a bailar, vamos a bailar, el mono de alambre, y los magistrados, y gobernadores, chinguen a su madre, si vieran como hay gente, en mi país, que se enoja, porque le echamos de la madre, a Carlos Salinas, me acuerdo, que me decían, los zapatistas, allá en la selva, la candona, el mes de enero, del 94, hoy Andrés, ten cuidado, con esas canciones, no vayan a ir a cantar, a Jalisco, ni al distrito federal, ahí está lleno, de panistas, y priistas, de esos que adoran, un chingo, a Carlos Salinas, yo les dije, pero quien va a querer, a ese, pinche pelón, orejón, la, la, un asesino, traidor, y jode toda su, aunque no lo crean, me dijeron, figúrate que a Carlos Salinas, hasta la iglesia, lo quería ser santo, allá en Jalisco, como que santo, les dije yo, no puede ser, si no lo crees, vi a la catedral de San Juan de los Lagos, allá en Jalisco, y nomás fíjate lo que hay, en los vitrales de la catedral, en la vidriera, dice por acá, saben lo que había, había un vitral, con la imagen, de Carlos Salinas, muy de cachetito, con el Papa, Juan Pablo II, queriendo hacernos creer, que ese, pelón, orejón, traidor, asesino, es un gran hombre, más que eso, un santo, lleve que usted pasa por la catedral, se quita el sombrero, se persigna, ante la imagen, de ese ladrón, si va con su hijo, su niño, le pregunta, oye papá, oye mamá, y aquel santito, pelón, llorejón, quien es, no, porque santo, va a andar haciendo ese wey, les voy a dar un consejo, ojalá lo sigan, nunca le digan santo, a un simple, y efímero mortal, en la tierra, ahora no habemos santos, aquí habemos puros cabrones, cada vez se lo viene, en la tierra no hay santos, santo que come, caga y nea, el diablo que se lo crea, que viva cabañas, y genaro vázquez, que chingue a su madre, don fidel velásquez, momiacoa ternaria, ante diluviana, bendíazado obrero, tarde, noche y mañana, vamos a bailar, vamos a bailar, el mono de alambre, los de Televisa, los de Televisa, chinguen a su madre, esas dos televisoras, y varios medios masivos, de comunicación, en mi país, nomás se las llevan, a pendejando a mi pueblo, allí con, programitas idiotas, como ese de la señorita Laura, que de señorita, tiene lo que yo, de chino o japonés, con el fútbol, las paranovelas, las noticias, todas distorsionadas, nunca nos dicen, la verdad, nunca nos informan, lo que debemos saber, pues, para que no se nos quite, los pendejos, y nos puedan seguir, chingando, por los siglos, de los siglos, amén, amigos, que viva Cabañas, y Genaro Vázquez, que chingue a su madre, don Fidel Velázquez, somos proletarios, viva Flores Magón, chinguen a su madre, caballero de Colón, vamos a bailar, vamos a bailar, el mono de alambre, y también los jueces, y procuradores, chinguen a su madre, como aquellos jueces, aquellos procuradores, que por consigna gubernamental, nomás se la llevan, girando órdenes de aprehensión, en contra de campesinos, indígenas, luchadores sociales, maestros, estudiantes, cuyo único, ah, periodistas, cuyo único delito, ha sido tener hambre, sed de justicia, en el caso de los periodistas, por querer informar, la verdad, hay mucho acoso, y mucho asesinato, en contra de periodistas, en mi país, en contra de defensores, de los derechos humanos, en contra de luchadores sociales, muchos asesinatos, como aquellos jueces, y procuradores, que por consigna gubernamental, nunca giraron órdenes de aprehensión, en contra de aquellos, que ordenaron, la masacre del Platelol, la masacre de Actial, la masacre del Charco, la masacre de Aguas Blancas, los crímenes de allá, han igualado, la desaparición, de los 93, de los 43, perdón, normalistas, de la normal, de Ayotzinapa, que fueron desaparecidos, hasta la fecha, no hemos sabido, nada de ellos, hay un movimiento, internacional, muy fuerte, en ese sentido, quien sabe, si la verdad, se venga sabiendo, dentro de unos, cuatro, los 500 años, la impunidad, se busca mantenerla, a perpetuidad, ellos buscan, escribir su propia, verdad histórica, haciendo a un lado, la verdad, del pueblo, da mucho coraje, todo esto, pero es la realidad, que estamos viviendo, en mi país, y un servidor, pues va llevando, este mensaje, de dignidad, de resistencia, por toda la república, en la costa grande, del estado de Guerrero, me pasé en canoa, que chingue a su madre, Rubén Figueroa, somos proletarios, somos muy cabales, chinguen a su madre, los neoliberales, vamos a bailar, vamos a bailar, el mono de alambre, y los diputados, y los senadores, chinguen a su madre, como aquellos diputados, traidores, que, a cambio de, de cheques, de relojes de oro, a cambio de millones, de dólares, a veces, se la llevan, aprobando leyes, que nos dejan, sin soberanía, que nos dejan, en la miseria, fíjese, no sé, en qué producto, sea lo que más, se siembre, y se coseche, en estos dares, pero he visto, un fenómeno, muy curioso, siempre que haya abundancia, de algún, de algún, tipo de cultivo, de cosecha, de material, de lo que sea, sucede un fenómeno, de que hay una gran oferta, la reforma energética, mexicana, trajo como consecuencia, que los inventarios, de todas esas grandes, empresas transnacionales, petroleras, a futuro, y a, y actuales, incluso, se incrementaron, exponencialmente, tienen, reservas, de hidrocarburos, en abundancia, hasta partir de arriba, que sucedió, cual fue la consecuencia, inmediata, de esa maldita, reforma energética, que el precio, del petróleo, se fue por los suelos, de estar, cerca de 120 dólares, del barril, lo tenemos ahorita, alrededor de 40 y tantos, dólares, por barril, eso, trajo, consecuencias, muy nefastas, quienes aprobaron, esa maldita, reforma, son unos traidores, a la patria, que merecen ser fusilados, pasados por las armas, pero, ya ven, vivimos en un mundo, al revés, donde quienes son, asesinados, encarcelados, torturados, somos los que denunciamos, no, no los que cometen, esas barbaridades, en contra de nuestro pueblo, llegamos al Zócalo, de la ciudad de México, vimos una gran multitud, mentando madres, nos acercamos, a ver, a ver que estaba ahí pasando, me dijeron, les dije yo a ellos, a que se debe, tanta grosería, me dijeron, es que acaba de llegar, Cedillo, él era presidente, de México, el 95, y este, pero unas mentadotas, oiga, ahí estaba mi amigo, el padre Nachito, contento, mentando madres también, como me dolió, cuando se nos murió, mi amigo, el padre Nacho, ochenta y tantos años tenía, con sus piernas, todas hinchadas, por la, por la insuficiencia renal, pero lo vi, se le notaba el dolor, en la cara, el esfuerzo, el sacrificio, que hacía por caminar, pero él quiso acompañarnos, hasta el último momento, como me, como me dolió verlo ahí, el sufrimiento, pero que él no se arrajó, caminó, marchó con nosotros, cuando supe de su muerte, que gran tristeza me dio, mi amigo, el padre Nacho, muy querido allá, en el Distrito Federal, siempre que llevaba, llegábamos en plantones, en marchas, llegábamos golpeados, llegábamos con hambre, ahí estaba el padre Nachito, con sus ayudantes, llegaba con canastas, llenas de tortillas, ollas, con sopa, con guisado, con caldo, a ver compañeros, vengan a comer, aquí hay tortillas, aquí hay, aquí hay café, aquí hay avena, aquí hay caldo, aquí hay frijoles, ese era el padre Nacho, hace ya años, que murió, y todavía, me da tristeza, coronalmente, ahí estaba, pero yo les dije, no sean malos, esas groserías, se oye muy feas, háganme un cantito, déjenme ponerles música, para que se oigan más bonitas, ahí empezamos a cantar, algo que decía, más o menos así, allá en el DF, mataron a Krawski, que chingue a su madre, Jacobo Zabludowsky, que viva Zapata, y Rubén Jaramillo, que chingue a su madre, Ernesto Zedillo, vamos a bailar, vamos a bailar, el mono de alambre, y van a Obama, y a Reiki Peña Nieto, chinguen a su madre. ¿Tendré medio minuto? Sí, otra canción, sí. Ah, otra canción, ah bueno, entonces lo despedimos, con otra canción, eh, y pues no, dejo, francamente, sí me siento agradecido, del espacio que me han brindado, fíjese, eh, cuando el EZLN, el EZLN, EZLN, se levantó en armas, eh, pues el gobierno, no, no estaba preparado, para enfrentar una insurgencia, así, aunque estaban mal armados, algunos con palos, con pistolas, las fechas de 22, y todo eso, escopetas, antesanales, no estaba preparado el gobierno, eh, y necesitaba tiempo, para acabar con, la insurgencia, lo que hizo fue, de una manera mañosa, llamar, al diálogo, cayeron en la trampa, los compañeros, dialogaron, el gobierno, no cumplió nada, de lo que se prometió, el EZLN rechaza, lo que ofrece el gobierno, el gobierno ofrece, la, ofrece el perdón, a cambio de la rendición, y entrega de las armas, y que no iba a haber castigado, que no iba a haber presos, el EZLN rechaza eso, se retira a sus montañas, llega Ernesto Zedillo, sabiendo que ahí estaba un brote, eh, pues, los llama, al diálogo de nuevo, y les dice, voy a mandar a un delegado, a un representante mío, para que se pongan de acuerdo, para el reinicio del diálogo, pero necesito que, lo reciba toda la comandancia, todos los comandantes, estén ahí, para que hablen con él, y se pongan de acuerdo, eh, se reúnen en Guadalupe, Tepeyac, a esperar, a la delegación gubernamental, ahí estaban todos, todos los comandantes, Yañez, el subjante Marcos, y la, el comité en pleno, de, de, del comité clandestino, pues, revolucionario indígena, comandante general del ejército zapatista, esperando, la delegación gubernamental, les tenían comida, les iban a invitar, de comer a la delegación, tenían ahí todo, les iban a hacer una fiesta, incluso, ya, ya estaba el conjunto ahí, para, para, para tocar, y bailar, y todo eso, en lugar de llegar, el delegado, quien llegó, se miraban flores en el cielo, que se abrían, paracaidistas, un, un insurgente, estaba, muy joven, por cierto, estaba en un cerrito, ahí, una montañita, boscosa, eh, acondicionó ahí, para poder ver hacia el camino, oyó el potente sonido, de las, de los tanques del ejército, en el tanque de, de adelante, miró que se asomaba, una cabeza, llena de canas, supo que era un ataque, vio los paracaidistas, y, vio los aviones, y todo eso, se lleva su fusil al hombro, corta cartucho, apunta cuidadosamente, aguanta la respiración, jaló poco a poco el gatillo, y sin dar de cuenta, salió el plomazo, porque él se acordó, que le decían, que siempre que un soldado, tenía canas, era cuando menos un capitán, un mayor, un coronel, hasta un general, resultó ser el general, el coronel Manterola, perdón, eh, que era yerno, de Marcelino García Barragán, aquel chacal de Tlaterol, con el que, era secretario de la defensa nacional, cuando la masacre, del 12 de octubre, del 68, ahí quedó, cuando yo me enteré de eso, hice una canción, que le imprimí, le imprimí un toque, un tanto descriptivo, de lo que pasa, cuando, el percutor, golpea el, el fulminante, del cartucho, provocando una, llama, que incendia la pólvora negra, que a su vez, al incendiarse, genera una grandísima presión, y que empuja la ojiva, hacia el único lugar, por donde puede salir, que es a lo largo del cañón, el cañón, no es liso, tiene un rayadito, que puede ser, a la derecha, o a la izquierda, lo que le imprime, un movimiento de rotación, al proyectil, mientras avanza, eso es para que, para que conserve, más o menos, la dirección, antes de llegar al blanco, y para darle más precisión, al disparo, y yo lo describo, todo este fenómeno, en esta canción, que dice, el canto de la bala, los que han disparado, armas de fuego, en, fusilería, en, de cacería, o, o en combate, pues saben, mejor que yo, a que me refiero, lo que pasa con una bala, cuando pega, o rosa algo, y pierde su dirección, recta, y giratoria, y va, dando maromas, y que, se oye un silbido, melódico a veces, a eso le llamo yo, el canto de la bala, y dice así, yo me alegre, con el canto de una bala, que jubilosa, abandono el fusil, de fraude y veloz, al son de la metralla, cuando y minuto chupamirco, en mes de abril, con el impulso, de aquel gas comprimido, surcando el aire, no dejaba de girar, con grandón aire, abandono su nido, buscando un pecho, opresor que destrozar, y allá va la bala, alegre, cantando, buscando, el pecho, de un torturador, de un opresor, de un criminal, y balo jiva, volando presurosa, con toda la intención, de no fallar, potente bala, te diré una cosa, llevas contigo, mi sed de libertad, una sola bala, una sola ojiva, de unos cuantos gramos, que fue disparada, recibió una respuesta, de casi, alrededor de media tonelada, de metralla, le echaron cañonazos, ametralladoras, calibre 50, granadas, y en fin, pero aquel francotirador, se retiró, sin un solo rango, así son los francotiradores, pueden tumbar, cientos, o más, antes de lograr, ser abatidos, en su camino, se cruzó, con muchas balas, que como enjambre, van sin tornizón, eran bramidos, de bestias asustadas, y van perdidas, sin ninguna dirección, que hermosas son, las balas justicieras, que nos liberan, del vil opresor, son muy poquitas, pero que certeras, el guerrillero, las mira con amor, el revolucionario, tiene que cuidar mucho, mucho sus cartuchos, no puede, no puede cargar, varios cientos, y no tiene quien lo provea, cuando se queda sin parque, tiene que hacer que cada disparo, sea un torturador, sea un fascista muerto, y va cantando, lo que iba solitaria, y en su camino, su melodía dejó, ya quedó inerte, la bala libertaria, pero ese coronel sin vida, ahí quedó, una vez llegaron unos militares, y me dicen, oye Andrés, tú conoces de, tú conoces de balística, ¿verdad? no me vayas a decir, que no conoces de balística, bueno, un poquito, mira, te vamos a dar una información, nosotros, yo iba en el tanque ese, donde murió Manterola, y cuando se iba tomando, y sin casco, ni el casco se puso, el pendejo, le dijimos, oiga mi coronel, más vale que se agache, no le vayan a volar la cabeza, de un plomazo, despectivamente, aquel coronel contestó, solo que me la vuelen, de un garrotazo, o de una pedrada, estos pinches indios, tienen puros palos, muy quietecita, se quedó la ojiva, el tirador ojo de hormiga, se volvió, porque pegó, y se reflejó enseguida, mientras la copa, disparaba en bravecidad, yo me alegre, con el canto, de una bala, que jubilosa, abandonó el fusil, que rauda y veloza, al son de la medalla, cual diminuto, chupamirto, el mes de abril, muchas gracias.